El cacique y la reina es una novela que cuenta la historia de amor entre Diomedes Díaz, el cacique de la junta y Patricia. En El cacique y la reina el lector encontrará una historia emocionante y conmovedora que lo llevará por un viaje a través de las montañas y los valles de la región y lo dejará con una sensación de esperanza y de que el amor verdadero siempre triunfa. Capítulo 1. El encuentro. Diomedes Díaz, el cacique de la junta, era conocido por su música y su habilidad para componer canciones que contaban historias de amor y dolor. Sin embargo, lo que pocos sabían era que detrás de esa fachada de hombre duro se encontraba un corazón sensible y lleno de pasión. Una tarde, mientras Diomedes caminaba por las calles de su pueblo, vio a una hermosa mujer de ojos verdes que lo dejó sin aliento. Era Patricia, una joven de la ciudad que estaba de visita en la región para conocer sus raíces y tradiciones. Diomedes no pudo resistirse a la atracción que sentía hacia ella, así que se acercó y le ofreció su ayuda para conocer la zona. Patty, como le decían sus amigos, aceptó encantada y juntos comenzaron a explorar los alrededores. Durante los días que pasaron juntos, Diomedes y Patty se enamoraron profundamente, a pesar de sus diferencias culturales y sociales. Diomedes la llevó a conocer los lugares más hermosos de su tierra y Patty le enseñó sobre la vida en la ciudad. Sin embargo, su amor fue puesto a prueba cuando la familia de Patty se enteró de su romance con el cacique. Al principio, se opusieron rotundamente a la relación, pero con el tiempo aprendieron a aceptarla y a valorar el cariño que Diomedes sentía por su hija. A pesar de los obstáculos, Diomedes y Patty siguieron adelante con su amor, enfrentando juntos las adversidades y demostrando que el amor verdadero no tiene límites ni barreras. El cacique y la reina habían encontrado el uno en el otro a su alma gemela y juntos comenzaron un camino lleno de música, amor y pasión. Atención a todos los amantes de las historias de amor. No se pierdan el segundo capítulo de El cacique y la reina. La historia de Diomedes y Patricia continúa, llena de emociones, música y pasión. ¿Qué obstáculos se enfrentarán en esta ocasión? ¿Cómo será el desarrollo de su amor? No te quedes con las ganas de saber más. Únete a nosotros en este emocionante viaje a través de las montañas y valles de Colombia y acompaña a nuestros protagonistas en su búsqueda del amor verdadero. Nos vemos en el segundo capítulo de El cacique y la reina. Produce y dirige Hola mi valle. Bello Barros.